Lleona, teatro. Lleona, teatro. Tu restes. Lleona, restes. Lleona, restes. Lleona, restes. Lleona, restes. Lleona, restes. ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, nada antes. ¿Mienes antes? Ah, sí, es una crème. Hay un apalado en el chambre. Me diría que era dró, ok. Bueno, sí. Buena jornada. Lona, te m'attends. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.